Aunque la he ido llorando Me tuve que aguantar como lo hace con machos Me tuve que llorar hasta que estoy brillando Y fue que si me vete a ver yo Cuando la vida me vete a ver yo Me tuve que aguantar como lo hace con machos Ay, y se notó mi dolor Y no, 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 no Pero sepamos de niveles Que el signo estando y en el mismo árbol Muchísimas veces por la silla pero cuando vaya Que me molestaré pa' alcanzar la luna Y se notó mi dolor Y no, 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 no Pero sepamos de amor A quien nos causa pena Si no me valoró A la razón No, 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 no Y aunque me enamoró Le va a tocar sufrir Cuando se voltea la moneda Ahora es como cualquiera Yo no miga sin ni burla Ahora todo es gris y ya no pasa nada Nos debemos aceptar cuando nos han dejado La vida se dirá y no va a regresar Ángela, ángela Me tuve que aguantar Me tuve que llorar Te voy a decir mil veces a ver Te voy a dar tanto la vida de mi Señor Que no debo brindar Y ahora tú me he iniciado Creo que nos van a dejar un poco de tiempo cantar Este corrido está sonando muy fuerte en las radios Un corrido que le conduce a mi hermano Se llama la muerte de Viverto Santina Por eso es amor a toda la gente que me conoce de acá Los dominos 3 Gracias por apoyarla Con gran dolor en el dolor No descanso a este corrido Para contarle a nuestra gloria Mi hermano bonito querido Quisiera fuera mentira Quisiera un placer Tu miras un dolor Aún le poder no hay nada Quiere de mi vecino y serenya Siempre viola su turma Hasta el día de su muerte, el novio de una de ellas, el que le muere. En el patio de la casa, estaba en una de ellas, y me amaba ese perro, pero también a mi hermano. Había salido muy noche, cuando me gustaba. ¡Ay! Y esto más, amigos, suele darme de traición. Eso le pasó a mi hermano alimento, que con él planteó ese muchacho, y salió matándolo de amor. Por eso, amigos, papá, los números antes iniciaban nuestra voz. ¡Gracias! 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 Porque volviste, porque sin ti, la soledad me va a matar. ¡Gracias! 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 Acá me dijeron que nos van a agarrar a madrazos como el sacramento, no, ¿cómo te fue? ¿Empresto? ¿Qué? Esta mesa viene nomás por la canción de ¿qué? ¡Niverno! La mesa que nomás pagué por el niño. ¡Niverno! 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 A ver si nos dan la mitad ahí, este, hay vecinos que vienen marcando, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el turma? ¡Niverno! 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 Por favor, a la señora manda, por esta hermosa, para despedir, Dios donde diga gracias, quisiéramos cantarlo más, pero, lastimosamente, tenemos que respetar los tiempos, que viene la verdad, que sigue su seguida. ¡Niverno! schaffen! Música Música Los que un día hicieron piso tiemblo en zapatos, yo se los recibí, en sus caras se nota el sendí, en mi parque alegre me andé. El sufrido y el sufrido, pero invento la vida con fe, porque el gusto lo traigo en el alma, y espero que lo entiendan muy bien. Si han querido vernos derrotar sus ojos, eso no lo haré. Los que hicieron morder. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Primero de nuevo! ¡Tranles unas patas tontas a estos hijos, les sufrir tienen a un premio! ¡Muchas gracias, nos vemos muy pronto! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!